Música Como hemos dicho al inicio, una intención especial en esta misa es las Madres Nicaragüenses. Hoy celebramos el Día de la Madre aquí en Nicaragua y pedimos por todas ellas, por las difuntas, pedimos también y nos acogemos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, y pedimos por todas las Madres que tenemos vivas. Pedimos para que sean valientes en seguir transmitiendo buenos valores humanos y cristianos a sus hijos. Sabemos que el amor de la Madre es especial, es fuerte. Les pedimos al Señor que las bendiga, les dé siempre ese ánimo, esa fuerza en sus vidas. Hoy, también este domingo, celebramos en la liturgia la Santísima Trinidad. Felicito a los mayordomos, a los encargados, por haber arreglado tan bonita la Catedral y la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebramos en la Santísima Trinidad un Dios que es tres veces amor, porque el Padre es amor, el Hijo es amor, y Dios Espíritu Santo es amor. Un Dios que es tres veces amor, y nosotros, como bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos una iglesia que es sacramento. Sacramento, sacramento quiere decir un instrumento, somos instrumentos de la Trinidad, por medio del bautismo recibido en nombre de la Santísima Trinidad, entonces nos hacemos partícipes e instrumentos del amor del Padre, del Hijo y del amor del Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son comunión de amor eterno, son alegría infinita, que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama y que lo aman. Es el amor que se encierra en los misterios que celebramos en Semana Santa, en su muerte por nosotros en la cruz y en su resurrección. En la hora de la pasión, en la hora de la pasión de Jesús, este amor se manifiesta con todita su fuerza. Él, en los últimos momentos de su vida terrena, en la cena con sus amigos, les dice, Como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanece de mi amor. Les he hablado de esto, les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Jesús quiere entonces introducir a sus discípulos y a cada uno de nosotros en la alegría plena, la que Él comparte con el Padre. El Padre quiere que entremos al amor que es el Dios trino, el Dios tres veces amor. Ahí quiere meternos el Señor. El amor de Dios es un poder que une. El amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo ha vencido la desintegración y la muerte que el pecado introdujo en el mundo. Este fuego resplandeciente de amor que se entrega al mundo en Jesucristo quiere que participemos en la unidad y comunión de todos. En este día, si aceptamos su invitación, permitiendo que el sí, sin reserva de la Virgen María, implique en nuestro pequeño y vacilante sí, entonces el amor nos conduce a amar. Si nuestro corazón contempla el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, también podremos reconocer su luz en el rostro de los hermanos y hermanas que están a nuestro lado. El don del Dios, que es perfecta unidad en comunión, no se nos otorga a cada uno aisladamente. Por su misma naturaleza, Dios es comunidad, es confraternidad, viva de amor. Como lo indica Juan en su primera carta, la divina comunión genera una comunión de creyentes que comienzan a participar en la vida de Dios. También San Pablo está familiarizado con este misterio. No en vano, San Pablo escribe su exhortación en plural, es decir, no se dirige a cada uno en singular, sino que afirma, alegrense siempre en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, solo juntos, viviendo en comunión fraterna, podemos experimentar esta alegría. En otras palabras, solo podemos recibir el alegre don del Dios trino en esta comunión de fraternidad que es nuestra Iglesia Católica. porque la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la unidad en la Iglesia es algo fundamental, es algo esencial, es el ser de la Iglesia, porque somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad en la Iglesia no es una estrategia, es vivir el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Iglesia, que es este pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esta Iglesia que nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz, es como un sacramento, o sea, un signo, un instrumento de la unión íntima de Dios y de la unidad de todo el género humano. Mientras que el sí perfecto de María garantiza la respuesta de la Iglesia al don de Dios de sí mismo, los miembros de la Iglesia aún somos imperfectos en el amor. A lo largo de la historia, los cristianos han tenido que luchar muchísimo para permanecer fieles a la naturaleza de la Iglesia. Pero quiero decir algo, porque muchas veces sí hablamos de esta unidad y que estamos llamados a ser signos de unidad y que somos trinitarios y vemos que a veces hay división en la familia, en la misma Iglesia. Pero, sin embargo, quiero dejar claro lo siguiente, que la comunión de los creyentes se da no por su propio poder. no somos nosotros los que hacemos la unidad, sino que la unidad, la comunión se da mediante el Dios trino que hizo en Cristo un don de sí mismo al mundo. la comunión de Dios debido a ello la Iglesia ya lleva en sí misma el antídoto de toda división en el mundo. todo en ella, si ustedes se fijan, los siete sacramentos que son el bautismo, la confirmación, la comunión, etc. Los dones del Espíritu Santo que tiene la Iglesia, la estructura jerárquica que garantiza su unidad, que está allí para que pueda ser lo que es. La Iglesia, solamente con estar presente, ya es la unidad, ya es la comunión, el sí del mundo y por consiguiente su participación en la obra de redención de Dios se da por medio de la presencia de la Iglesia, del estar ella allí presente. La Iglesia que se origina en la misión de Jesucristo y en la la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre es entonces el sacramento. El sacramento es el medio, el instrumento del Dios trino. Ante la división que puede haber, ante el conflicto en el mundo, la Iglesia conoce su propia misión, refleja la comunicación divina de Dios que vive en la comunión trinitaria que se revela a sí mismo ofreciendo el Hijo e infunde el Espíritu Santo para comunicarse con la humanidad. toma su lugar en la misión del Hijo a quien el Padre envía con el poder del Espíritu para conducir al mundo de nuevo a la comunión con Dios. En otras palabras, la Iglesia proclama el Evangelio evidentemente con palabras, pero sobre todo siendo simplemente lo que es y es comunión, es unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me decía una persona en esta semana y entonces la Iglesia ha sido perseguida siempre, sigue siendo perseguida y va a ser perseguida hasta el final de los tiempos. Sí, le digo yo, porque el diablo es división y no le gusta la comunión y la Iglesia es comunión, es unidad en sí misma. Comprendemos, pues, que la comunión es fundamental para la naturaleza de la Iglesia. Ante un mundo roto y deseoso de unidad, es necesario proclamar con fe y fe firme que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad en la distinción, ya que la unidad, la comunión, no es es uniformidad, el cual llama a todos los hombres a que participen de la misma comunión trinitaria. Es necesario proclamar que esta comunión es el proyecto magnífico de Dios Padre, es el proyecto querido por Dios Padre, es el proyecto amado por el Dios Padre, que Jesucristo se ha hecho hombre es el punto central de la misma comunión, porque en Jesucristo podemos amarnos, en Jesucristo podemos estar unidos, en Jesucristo se acaba la torre de Babel, el desentendimiento, la desintegración, y que el Espíritu Santo trabaja constantemente para crear la comunión y restaurarla cuando se hubiera roto. Vinieron un grupo que me dicen que trabajan por el Espíritu Santo, pero están divididos, pleitos, tensiones, chismes, rencores, le digo aquí no hay nada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja para crear la comunión, donde hay Espíritu Santo hay comunión, se restaura lo que se ha roto. Es necesario proclamar pues que la Iglesia es signo e instrumento de la comunión querida por Dios, iniciada en el tiempo y dirigida a su perfección en la plenitud del Reino. le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le damos gloria en este día, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos la profesión de fe. Amén. de pie .